Tengo la edad de 21 años, pertenezco a la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la carrera de Arquitectura. Actualmente estoy cursando el quinto año de la carrera y pues ya casi en estos días finalizaba con mi defensa de mi tesis, mi monografía y pues por toda la situación que se está dando actualmente en el país, me he retrasado seis clases y actualmente solo estoy llevando clases presencial, solamente dos clases, en las que ya debería haber culminado ocho clases para poder finalizar mi carrera. ¿Cómo te enteraste, LACSMI, de las becas en la UCA y cómo te ha beneficiado eso a vos en tu vida personal, el que te hayan dado esa beca? ¿Tenés una beca del 100%? Sí, tengo una beca del 100% Arancel, pues yo me di cuenta en el quinto año en el colegio Instituto Nacional Maestro Gabriel, en el que a partir del quinto año llegaron a dejar la solicitud de becas, pero yo no pude ingresar así. Aunque llevé la solicitud a la universidad para poder ingresar, me dijeron de que ya llegué fuera de tiempo y pues tuve que ingresar como los estudiantes que realizan el examen normal para admisión. Llegaste, entonces, en los resultados, ¿cómo te fue? En los resultados, pues considero que me fue satisfactoriamente porque ya después que fui a hacer el examen, me mandaron un correo de parte de la universidad que tuve que revisarlo y pues ya me dijeron que estaba lista para ingresar. Y pues fue un momento crucial para mí porque estaba como en esa incertidumbre de que no sabía si había aprobado o no. Pero gracias a Dios, pues pude ingresar y ahora aproveché la oportunidad por este largo tiempo, pues ya cinco años casi. Y pues siento de que la oportunidad que me brindaron y me están brindando la universidad pues ha sido muy satisfactoria para mí y siento que me va a ayudar a mí como futura trabajadora. Y pues siento de que la he aprovechado al máximo y pues siento de que me va a valer para mí en un futuro. Y ahorita en mi presente. Laxmi, ¿qué hubiese pasado si no hubieses podido optar a esa beca? Hubieses podido estudiar y ¿qué pasaría en caso de que le retiren a la UCA ese 6% que ellos reciben y que por ello pues dan becas a estudiantes que tienen pocas posibilidades para pagar ese tipo de clases, de carreras que ellos dan? Bueno, pues yo fui a hacer el intento en la UNAM, pero me da la casualidad de que el día que yo iba a hacer el intento en la UNAM del examen de admisión, en ese mismo día me tocaba que me, no, antes me dieron la resolución de la UCA. Y entonces yo ya no fui a la UNAM a hacer el examen de admisión. Y entonces fue de que dije yo, no, si no paso en la UNAM mejor me quedo aquí en la UCA que ya estoy segura que ya pasé. Entonces pues a mí me llegó como bien eso, ya no tuve que ir a hacer intentos en la UNAM. Entonces solamente fui a la UNAM, puse la misma carrera y otra, pero ya en la UCA pues ya estaba segura. Y pues si retiran el 6% en la universidad, la carrera de arquitectura es una de las más caras en la universidad. Cuando yo entré valían 110 dólares. Ahora me di cuenta que a partir del segundo y tercer año le aumentaron. Cada clase. Cada clase, sí. Y yo llevo 4 o 5 clases por cuatrimestre. Entonces serían casi 500 y pico de dólares. Entonces yo no los podría pagar. Y mis papás me decían vos, deberías de ir a hacer el intento en la UNAM por cualquier cosa. Y entonces ellos me decían en la UCA es caro. Y entonces ellos como que por eso también fui a la UNAM. Entonces pues si retiran eso, yo ahorita pues ya voy a finalizar. Todavía mis papás y yo podemos hacer el intento de pagar en la universidad. Ellos me dicen pues ya vas a terminar, pero hay alumnos pues de que están empezando apenas. Y entonces pues eso sería fatal para ellos porque apenas están empezando y hay unos que están a mitad de camino. ¿Vos no pagabas ni un Córdoba? ¿Solo tus libros? Bueno, yo solo pago, bueno, lo que son la matrícula, que son como 10 dólares y pico. 10.50 dólares, algo así. Y pues lo que son mis materiales de la carrera, libros y lo demás. Pero de arancel no pago nada. De todo el pago de clases no lo pago. En caso de que quiera hacerlo el gobierno o cualquier entidad quieran quitarle ese 6%, ¿cuál sería el llamado que vos harías como estudiante activa de la universidad centroamericana? Pues yo el llamado que le haría es de que no lo retiren, porque afectarían tanto a alumnos activos como a los que quisieran entrar y no tienen la oportunidad de pagar una universidad privada. Hay alumnos que vienen de los departamentos y en su departamento, en las universidades que están ahí, ubicadas, ellos dicen que no hay arquitectura. Por ejemplo, yo tengo amigas que se vinieron a estudiar hasta Managua. Unos son de Riva, otros son de Mazatepe, otros son de Matagalpa. Y entonces se vinieron a estudiar a Managua solamente para venir a estudiar en la UCA aquí. Porque ellos decían que la UCA, pues, es una universidad con prestigio y que, pues, es una buena, tienen una buena enseñanza. Entonces, ellos me decían a mí que ellos venían hasta aquí solo para estudiar en la UCA arquitectura, porque en los departamentos donde ellos están no hay. Además, es que el 6% se ocupa para pagar los aranceles, para pagar la planilla de los trabajadores. Entonces, también a esos estudiantes que son de los departamentos, a mí no me dan estipendio, pues, porque yo nunca los solicité. Y además, yo decía, le decía a mi mamá y a mi papá, no es que se los den a los chavalos que vienen de los departamentos que les cuesta más. Entonces, como, por ejemplo, yo tengo amistad después de que ellos vienen de esos lados que te decía Matagalpa y entonces ellos lo ocupan. Ese arancel que les dan para su transporte, aunque sea para el transporte, pues, porque viajar, pues, a ellos les cuesta más. Viajan cada mes, cada dos semanas. Entonces, pues, para eso ellos lo ocupaban y también, pues, para ayudarse en alguna u otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!